Los medios de comunicación estamos de luto en el departamento del Cauca. En las últimas horas se produjo el asesinato de Valentín Ruba Quesada, un locutor de la emisora Salvagina Estéreo en el municipio de Suárez, en el noroccidente del departamento del Cauca. Hay luto en el municipio de Suárez, al norte del Cauca, luego que en las últimas horas fue asesinado con disparos de arma de juego un reconocido locutor de la emisora Salvagina Estéreo. Se trata de Valentín Ruba Tezada, quien sobre las 8 y 30 de la noche de este miércoles recibió una llamada. Posteriormente salió de su vivienda y fue atacado por sujetos desconocidos en el barrio Los Almendros, cerca de la emisora. Directivas del medio de comunicación expresaron su repudio por la pérdida de este hombre, a quien consideraron la estrella de esa radio. Hasta el momento se desconocen los móviles y autores del homicidio.